Guau Mami ¡Suscríbete al canal! 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 La拿ra, ahora yo estoy borrachada. ¿Quién te gobierna? No, no, no.. Que me pique. Me jure左. Sobre piqueter todo o piqueter de ti. No, no, que me pique, me pique. Se nos olvidas de dejar de avanzar. No, 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 no. Estaba la malha menta rétituada. Así es como se gana. Javi, sí. Saludu también. ¡Para! Así es como se gana. locally y a Viva Bo ¿Lo has piqué? No, no me has piqué, señor ¿Que vales aquí? Si me dices en todo el mismo avance, ¿de qué pasa? No, no nos sento en tuyos. No, no nos sentes en tuyos. Si nos sentes bien, no nos sentes bien. Si, no nos sentes bien. No, no nos sentes bien. No nos sentes bien. No nos sentes. No nos sentes bien. Las que se están envejando a estos gores por el hogar. El arroz me dice que está en suno, que le dijo que está en suno, el que le dije es que está en su. Le tocó me dijeron que no hayvolución. ¿Qué es eso? No hayvolución. Preparé. ¡No hayvolución, no hayvolución! No te pierdas de la ropa. No te pierdas el malo? No te pierdas el malo. Te pierdas de bien. A mi modo? Así me pones. No, me pones en afro. Por favor yahoo. Pones en afro. Cierre eso. No me poneses. No quiero. Tienes que perdonné la ropa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.